¡Cárritos! Carlitos, estos son los pantalones que te prometí. No son nada del otro mundo, pero te van a quedar muy bien. Pero qué porfiado es que el chico, señora, le está regalando su mejor pantalón, no lo contraté a Cecilio, ¿eh? Además, Cecilio, el toque al padre le compraron dos veces. No entiendo su sorpresa, compañero, Carlitos es el hijo de un pivón. Trabajan y sus padres en esta casa, y de pronto se le agotó el pantalón. Y yo tengo dos, y nada es suficiente para juntos entonces compartir que conscientes disfrutados, ¿acaso no es verdad el que estemos todos juntos aquí? Esta casa es de todos mis amores, y juntos compartiremos diversión. ¡Cuando alguien necesite nuestra ayuda, será el esfuerzo nuestro de corazón! ¡Sin fijarnos quién es, de quién se trate! ¡Lucharemos por darle solución! ¡Da la pena que a nuestro amigo atiende! ¡No le daremos treco a mi cualquiera! ¡Y pensemos, amigos, todos juntos! ¡Sentiremos unidos! ¡Esa emoción, de esa amistad, sin duda merecer, sin duda merecer, sin duda merecer. ¡No aprendes, Ernesto, como siempre! ¡Y te seguimos, amigo y capital! ¡Aprendemos de ti todos los días! ¡Songuía tus palabras! ¡Vamos ya! ¡Cuando alguien necesite nuestra ayuda, ¡Lucharemos por darle solución! ¡Sin fijarnos quién es, de quién se trate! ¡Será el esfuerzo nuestro de corazón! ¡Y pensemos, amigos, todos juntos! ¡Sentiremos unidos! ¡Esa emoción, de esa amistad, sin duda merecer, sin duda merecer, sin duda merecer. ¡Gracias! 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 Gracias.